Milagro eucarístico, el rostro de Jesús aparece en la Eucaristía. Milagro eucarístico, el sagrado rostro de Jesús supuestamente apareció en una partícula eucarística en la iglesia de Cristo Rey en una parroquia de Kerala, India. La parroquia, que también forma parte de la archidiócesis siro-malabar de Teli-Kerry, envió la hostia hace unos meses a Roma para una evaluación científica. El rostro de Jesús supuestamente apareció en la partícula el 15 de noviembre de 2013, mientras el padre Thomas Patricall celebró la misa de la mañana. Miles fueron a la parroquia para adorar y contemplar la Eucaristía. Según una fuente india de noticias, la administración del distrito tuvo que intervenir cuando la multitud bloqueó la calle hacia Peitjalmala, uno de los centros turísticos más grandes del norte de Kerala. Sin embargo, tres días después del milagro, la diócesis llevó la hostia para una evaluación científica. Luego fue devuelta a la iglesia de Cristo Rey para su veneración. La diócesis dijo que la partícula debe mantenerse en un lugar apropiado, en un altar lateral al lado de otras reliquias en la iglesia, y no puede almacenarse en el altar principal ni usarse para el culto eucarístico. La declaración del sitio web oficial sobre el supuesto milagro dice, la comisión teológica de la iglesia Siro Malabar realizó un estudio detallado del incidente milagroso, de acuerdo con las directrices de la Santa Sede, y declaró que la Eucaristía es una reliquia de la divinidad. El 21 de septiembre de 2018 se celebró una ceremonia para colocar la partícula en el altar lateral de la iglesia de Cristo Rey, para oraciones y reverencia. Muchas personas recibieron gracias milagrosas al rezar ante la reliquia. La iglesia de Cristo Rey celebró una misa el 10 de enero, antes de enviar la partícula al anuncio apostólico. Estamos tristes de que ella ya no esté con nosotros, pero al mismo tiempo esperamos ansiosamente escuchar buenas noticias. Paica también dijo que cientos de personas han venido a rezar en la parroquia en los últimos seis años, y que el fenómeno ha provocado cambios considerables en la vida espiritual y social de los feligreses. El arzobispo también le pidió a la parroquia que documentara los sucesos de signos y cosas sobrenaturales resultantes del supuesto milagro eucarístico. La Comisión Teológica Internacional también estudió la partícula, diciendo que la iglesia podría aprobar el milagro. Oh Señor, muéstranos tu rostro y seremos salvos. ¡Gracias! ¡Gracias!